Música Todo el mundo a tus pies Sé que suena irreal Casi no hay Las flores dulces flores Que me das Amor Tu ángel personal Bien no lo puede evitar Que como yo Son flores dulces flores Que me das Amor Poco es lo que se teme Creo que sé mucho de vos Porque después Que importa el después Amarte es todo lo que sé Difícil no notar Lo que yo vi Adentro de tu ser Tus ojos son como un diario Tus ojos son una radio Su ojos son como internet Como la TV Que te muestra todo Música 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 Pajarito cantor Nunca en mi imaginación Pude soñar Las flores dulces flores Que me das Amor Porque sí Porque no Es un destino juguetón Pude ofrecer Las flores dulces flores Que me das Amor Amor Poco es lo que se teme Creo que sé mucho de vos Porque después Que importa el después Amarte es todo lo que sé Difícil no notar Lo que yo vi Adentro de tu ser Tus ojos son como un diario Sosos son una radio Sosos son como internet Como la TV Que te muestra todo Diario Sosos son una radio Sosos son como internet Como la TV Que te muestra todo Diario, soco son una radio Soco son como internet, como la tele que te muestra todo Diario, soco son una radio Soco son como internet, como la tele que te muestra todo Diario, soco son una radio Soco, soco, como internet, como la TV que te muestra como